En consecuencia, habiendo obtenido los siguientes votos, don Jesús Manuel Sánchez Cabrera, 11, doña Sonsoles Sánchez Peña María, 6, doña Yolanda Vázquez Sánchez, 5, y don Carlos López Vázquez, 2, al no haber obtenido ningún candidato a la mayoría absoluta de la voto por concejales y conforme a lo establecido en el artículo 196 de la ley ojárica de la ley electoral general, se proclama alcalde de la ciudad de Ávila y presidente de este mismo invitamiento, don Jesús Manuel Sánchez Cabrera. ¡Gracias! 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 Gracias.